bueno mis amores estoy aquí esperando a mi amiga voy a casa de mi niña pero el viaje fue mire de ir y de regreso no no grabé nada solamente el camino lo que vieron y entonces ahora estoy aquí esperando mi amiga que ya tiene un canal que está creando ahora súper cómica ya bien cómica una cubana súper cómica yo creo que ha hablado ustedes de ella y ahí está ella ahí llegó ella ahí está ella ella lo más elegante la van a ver entonces aquí porque vamos a desayunar vamos a desayunar ella ella y yo y este yo estoy muy contenta porque hace mucho que yo no la veo a ella hace mucho hablamos por teléfono todo el tiempo por videocámara pero ella es mi amiga mi hermana ella es cubana y le voy a dejar el canal de ella que abajito cuando terminemos cuando le bajé el blog le voy a dejar el canal de ella pero bueno aquí está ella ella está ahí se está estacionando ahí está ella se está estacionando y entonces vamos a desayunar ahora ustedes no saben la emoción que tengo súper grande porque ella me como para mi hermana yo siempre digo a ella que ella es mi hermana y hace mucho no nos vemos siempre hablábamos etcétera pero bueno ahora la van a ver a ella y le voy a poner el canal de ella para que ustedes aquí está la que cocina como quiera con mi queridísima mía porque es muy buena en lo que hace este cafecito que me sirvieron yo no yo no veo con crema pero ellos lo que yo no vengo con leche pero yo no pedí la crema a leche y esto es vamos a ver porque ya dice que esto es bien fuerte parece que yo no y la verdad ya no es que ella no mintió esto es bastante fuerte pero ustedes saben que yo como grifo al fin yo le voy a meter todo lo que haya disculpen quise decir le voy a poner todo lo que haya y eso es todo y eso es todo ¡Gracias! Buenas, buenas. Buenas, princesitas y amigos. Dios me los bendiga muchísimo. Comenzamos este día con la mejor actitud. Muy contenta, muy agradecida, muy, pero muy gozosa siempre. Estoy aquí en el carro. Hice un desayunito muy rico. Ese desayunito que ustedes vieron fue algo bien simple que yo, cabe recalcar que a mí no me gustan mucho los desayunos así muy fuertes o mucha cantidad, por decirlo así. Yo estoy acostumbrada a mi cafecito en la mañana y si voy a añadir algún tipo de combinación con el café, pueden ser unas tostadas con un quesito o, como has visto en otras ocasiones, unos huevitos. Pero no muchas cosas. No me gusta mucho como que así llenarme mucho en las mañanas. Pero bueno, hoy tenía deseos de ese revoltillito que ustedes vieron que me encanta muchísimo porque queda bien mojadito. No me gusta el revoltillo seco. Y le añadí el monster cheese, que eso lo he enseñado antes. Así encima le puse monster cheese, el queso, le puse jamoncito y esas dos tostaditas que tenía deseos de comérmelas con mayonesa. Me tomé mi tacita de café que estaba deliciosa y bueno. Y entonces salimos a mi esposo y yo a Hobby Lobby para comprar este, eso que ustedes ven ahí. Ese es el sign que voy a poner al frente de la casa, en el porch, en el balconcito. Voy a hacer unos cambios pequeñitos, muy simples, pero muy bonitos. Yo en lo personal, yo no quiero, no estoy jugando a nadie que lo hace. Pero yo, nosotros no celebramos Halloween. Pero sí, nos gusta mucho la etapa, la época, perdón, de otoño, del Día de Acción de Gracia. Celebramos la cena familiar y es algo pues que nos gusta mucho. A mí en lo personal me encanta esta época de otoño, me fascina. Es una de mis épocas favoritas. Me encanta el clima, el cambio del clima. Me encanta la atmósfera, me encantan las decoraciones, me encanta todo eso. Y voy a hacer un pequeño cambio en el balconcito, en el porch. Perdón. Tengo una alfombra que es la que tengo puesta ahí. Pero voy a arreglar un poquito el sign, lo voy a poner bien. Y voy a poner ese sign. Cuando digo el sign, discúlpeme, déjeme corregir. Lo que voy a poner, el diseño que voy a poner en la puerta, que es la misma calabacita del año pasado, que en el blog anterior, si no me equivoco, la mostré. Y le dije, vamos a poner la calabacita nuevamente. El sign de la calabacita lo vamos a poner este año nuevamente. Pues la voy a poner ahora, el sign. No el sign, Rachel, no es el sign. Es el letrerito o la calabacita, el diseñito de la puerta. Eso es lo que voy a poner. Y eso va a ir al ladito. Voy a comprar una alfombra para el porch, que la voy a poner debajo de la que tengo, que es preciosa. Me encanta muchísimo. Es como un browncito con negro, que me encanta. La van a ver. Que es para las partes exteriores. Y también conseguí una calabaza grandita, grandecita. También es como si fuera un tipo, un tipo, es algo parecido a eso. Como un tipo de letrerito en forma de calabaza, bien bonita. Así que, bueno, voy a hacer ese pequeño cambio hoy. Ustedes lo van a hacer conmigo. Pero, y nada, aquí estamos. Estoy esperando que llegue mi esposo, porque se bajó aquí a buscar una orden de comida china. Y como salimos, y usualmente, pues, a veces nos paramos a algún sitio a comernos algo. Pero hoy yo le dije, ¿sabes qué? No me quiero bajar en ninguna parte. Me gustaría comerme una comidita china. De estos chinos que me gustan muchísimo. Y, bueno, eso es lo que hace él buscando. Mi amor, esto es lo que yo pedí. Y esto se llama lomé. Bueno, muchos de ustedes lo conocen. Y yo lo pido con el arroz frito. Me encanta mucho el lomé. A mí me gusta mucho el de pollo. Y también el de beef, que es este, el de carne de res. Ay, pero me fascina. Entonces, yo lo que hago es que yo le añado esta salsita de pato. De duck sauce, esta. Yo se la añado por encimita. Y mire, esto es bastantísimo. Esto es demasiado para mí. Pero yo como una parte, y la demás la guardo. La resuelvo para después. Muy bien, princesas y amigos. Ya llegamos. Ya me desayuné. Como ustedes vieron. Me almorcé también. Como ustedes escucharon. Y ahora estoy aquí en la casa. Ya reposé un poco. Y vamos a hacer el cambio. O las pequeñas añadiciones que voy a hacer en el porch. En el porch lo único que tengo actualmente es la alfombrita que les voy a mostrar. La que acabo de sacar de hecho. Porque le di una barridita. Estamos en estos tiempos. Al menos aquí en la Florida. En esta área donde hay unos animalitos que se llaman love box. Son unos pajaritos que son dos pegaditos. Y están donde quiera. Créanme. Y el balcón se llena. El porch se llena. Y es que están variando todos los días. Así que es algo que yo hago todos los días. Para mantenerlo bonito. Y para mantenerlo limpio, obviamente. Pero bueno. Esa calabacita es la calabacita que compré. Es que me encantó muchísimo. Mire que linda es. La vamos a añadir junto con el sign. Mire el sign allí. Mire que grandecito es. Y va para el área del porch. Y estoy muy emocionada. Porque me encanta mucho decorar el porch. Casi nunca lo hago. Porque realmente el balconcito es pequeño. Y cuando digo pequeño me refiero que no es. Es larguito. Es ancho. Pero es. El espacio es pequeño. Que cuando llueve. Se moja un poquitito para adentro. Y no me gusta ponerle cositas ahí que se me vayan a dañar. Así que simplemente lo mantengo lo más sencillo posible. Con una alfombrita o alguito en la puerta. Alguna decoración. Trato de que no. Como le digo. Que no sea nada que se me vaya a dañar. Si se moja. Entonces también quería mostrarle este cambio que yo hice. Luego del cambio que les mostré anterior. Aquí. Los que vieron el blog anterior. Vieron que yo había puesto un cambio aquí. Había hecho un cambio aquí. Disculpen. Donde estaba la nueva añadición. La calabacita. Eso no estaba ahí. Eso lo puse yo luego. En el cambio que hice yo recientemente. Y lo que hice fue que puse la lámpara aquí. Recuerdan que esta lámpara estaba en una mesita que yo tenía allá. Donde está aquella plantita. Que ahora la mesita está acá. Miren que bonita se ve ahí. Entonces. Lo que hice fue que puse aquí la lamparita. En el centro. Y puse todo lo demás. En acorde. Miren que bonito se ve. Me encanta muchísimo. Y de noche cuando. Es hora de oscurecer. Yo enciendo la lamparita. Y se ve muy bonita la sala. Bien, bien, bien. Delicadita. Y bien acogedora. Me gusta mucho. Y bueno. Y esos fueron los cambios que hice. Que no los mostré realmente. La mesita. Que es esta. Vamos a mostrársela desde acá. Que ustedes la recuerdan. Esa mesita estaba en el lado de allá. La puse ahora ahí. Y con la canastita del trot blanket. Y me encanta muchísimo. Así que bueno. Ahora. Voy a. Vamos a ir. Ustedes y yo. A. A el porch. Que este es el sign que vamos a poner. Que es el del año pasado. Ustedes lo recuerdan. Que lo había comprado en Hobby Lobby. El precio no lo recuerdo. Pero no creo que haya sido tan caro. Aparte de que ustedes saben. Que yo las cositas de Hobby Lobby. Las compro siempre a mitad de precio. Es muy rara. La vez que yo compro algo a precio regular. Porque ellos siempre tienen la oferta. Una semana es la oferta. Como les he dicho. De decoración de mesa. Otra semana es la. Decoración de pared. Table decor. Y wall decor. Y. Yo aprovecho. Si quiero algo. De mesa. Sabes. Pero el momento. Que la oferta de. De decoración de mesa. Este. Activa. Y. Lo mismo con la decoración de pared. Entonces. Compré esto. Esto es para. Colgar. Ese. Ese letrerito. Ahora bien. Yo lo compré para probar. A ver. A ver si lo puedo colgar aquí. Pero. Dice que es de. Ah. Donde lo dice. Ay. Donde lo decía. Déjenme ver. Que no estoy viendo. La parte donde. Decía que era de 12 libras. Ah. Si lo dice arriba. Miren. No sé si puedan ver. Pero arriba. Debajo de las letras grandes. Dice 12 libras. Que son 12 libras. Que aguantan. 12 libras de peso. Y esto. No creo que pese. 12 libras. Y. Voy a probarlo. Si no. Pues. Usaré el método que usé el año pasado. No tengo de otra. Conseguí también esta. Miren que linda esta bombillita. Me encanta muchísimo. Es. No es una bombilla. Es. Como una decoración. Lo conseguí en. Home Goods. A un dólar. Estaba en descuento. Estaba en clearance. Y me encantó muchísimo. Para ponerlo en mi mesita. En la mesita que le acabo de mostrar. También conseguí este. Relojito. Que me encanta. Ustedes saben que yo tengo un igualito. Pero más grande. En la oficina. Y es color gris. Y este me gustó mucho. Porque lo quiero poner. En alguna parte de la cocina. Ya luego les mostraré. Donde lo voy a poner. Y esta. Es la alfombra. Que compré. Para el balcón. Para el porch. Va a ir esta. Y encima va. La que estaba. Ya. Ahí actualmente. Así que. Vamos allá. Para que ustedes vean. Cómo se ve ahora. Y cómo se verá. Luego. Que hagamos el cambio. Ok. Mire. Les muestro. Ahí sale la puerta. Y de lejos. Mire. Este es el porch. Eso es el sign. Y ahí abajo. Es que yo voy a poner. La alfombrita. La alfombrita. Que ven aquí. Esta es la alfombrita. Que voy a poner ahí. Lo que voy a hacer. Es aquí. Que en la puerta. Voy a poner el sign. Voy a poner. Esto de una forma. Y voy a poner. Mis calabacitas. De otra. Así que. Vamos a ver. Cómo se ve el cambio. Cuando lo pongan. Los loveboxes. Están. Mire. Ellos están. En donde quieran. Mire. Ya que hay unos. Y yo los acabo de barrer. Ahorita. Pero ellos. Llegan. Y no. Quieren irse. Así que. En el letrero. Estamos bien. El letrero se ve muy bien ahí. Así que. Bueno. Ya lo que nos falta. Es la alfombrita. La vamos a poner ahora. Y vamos a poner las dos cositas. Algo bien sencillito. Pero hace un cambio. Créanme. Cuando uno pone una cosita. Sea lo más sencilla posible. Hace un cambio. En donde sea. Que usted lo va a poner. Así que. Bueno. Ya tenemos el letrero. Mire que lindo se ve. Ya veremos ahora. Cuando añadamos. Añadamos. Este. Las alfombras. Y las dos cositas. Junto a las alfombritas. A ver cómo se ve. Ok. Mire. Comencemos por ahí. Mire. 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 Mire la alfombra. Mire aquí. Nuestro diseñito. Me encantó. Muchísimo. Me encantó. Muchísimo. Me encantó. De verdad que todo se ve bien bonito. Algo sencillito. No hicimos nada. Simplemente. Va a llover. Poner. El letrerito. Poner. Este sign aquí. Y poner. Esa belleza. Ahí. Mire que bello se ve. Me encanta muchísimo. Me encanta muchísimo. Le voy a dar una letra. Bueno. Bueno. Ya. Logré mi cometido. Como digo yo. Me encantó muchísimo. Muchísimo. El cambio. Ya. Pronto. Le estaba diciendo a mi esposo. Ahora hay que cambiar esa puerta. Más adelante. Ya lo habíamos visto. Porque la puerta. Bueno. Son muchos años. Llevamos muchos años aquí. Y. Esa puerta lleva. Aquí. Wow. Cogió el huracán María. Y. Y. Todas las lluvias y vientos que han venido. Desde que la pusimos. Esa puerta. Bueno. Desde que se construyó esta casa. Básicamente. Y. Eso es muchos años atrás. Así que. Nada. Le dije a mi esposo. Hay que cambiarla. Prontamente. Porque. Tengo que estarla. Créanme. Princesas y amigos. Tengo que estarla. Todas las semanas. Eso es todas las semanas. Sagradamente. Yo. Lavo el porch. Mi esposo me ayuda. Con la máquina de presión. La máquina de presión. No lo hacemos toda la semana. Pero si él me ayuda. Con la manguera. Entre los dos. Ustedes saben que. Gracias a Dios. Somos un buen equipo. Y él me ayuda en unas cosas. Y yo en la otra. Pero. Yo me encargo de la puerta. Y yo estoy estregando esa puerta. Ahí. Todo el tiempo. Y ya la partecita de abajo. Ha perdido color. Y. Bueno. No es que yo sea maniática. Pero. Ustedes saben que las mujeres. Queremos nuestras manías. Así que bueno. Esa puerta pronto se va. Pero me gusta mucho el cambio. De verdad. Me encantó muchísimo. Se ve bien acogedor. Que es como quería que se viera. Entonces. Este relojito. Me pregunto. Dónde lo voy a poner. Dónde. Está muy bonito. Pero. Quiero ponerlo en un lugar. Donde sobresalga. Mire. Ustedes saben que yo tengo la kitchen ahí. Aquí. Déjenme encender la luz. Como ven. Va a llover. Y por eso se pone oscuro. Y obviamente. Ahí no va a ir. Porque no va a ser luego. Son dos diferentes. Verdes. Entonces. La. Calabacita. La puedo poner al lado de la kitchen. No se va a ver. Vale para nada. Esa calabaza me encanta. Me encanta muchísimo. En el blog anterior le muestro. Si no es en el anterior. En el antes anterior. Dónde fue que la compré. Creo que fue en Target. Y le muestro el precio también. Pero me encanta muchísimo. Y creo que es de la colección de. Treshold. Si no me equivoco. Pero está muy bonita. Entonces aquí. Ustedes saben que yo había puesto esto. Creo que aquí. La puedo poner ahí. Obviamente ahora no. Porque. Voy a. Arreglarlo. Lo puedo poner. Por ejemplo. El relojito ahí. Y este sign. Que me gustó mucho. Que lo compré. Este sign. Es de. De letrerito. Es de las temperaturas de cada carne. Por ejemplo. Arriba dice beef. Que es la carne roja. Que es la carne. De vaca. Enseñan ahí. El dibujito de la vaca. Y dice que. Cuando es rare. Que es. La carne. Por ejemplo. La steak. Que las personas se lo comen. Medio crudo. La temperatura correcta. Ciento. Ciento veinticinco. Medio rare. Que es medio. Después un poquito más. Más cocinadito. Que. 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 Casi crudo. Ciento treinta. Ciento treinta y cinco. Eso es en el horno. O cuando lo haces en la estufa. Eh. Mediano. Ahí está su medida. Y todo. Y dice abajo. Ground. Ground es la ground beef. La carne de vaca. Que viene. Molida. Ahí también dice. Yo les muestro esto. Y a mí me gustó mucho. Porque. Cuando yo les hago a ustedes recetas. Últimamente. Eh. Hay personas que. Preguntan. Me han preguntado. La temperatura. Pero a mí me. Me. Me gusta mucho. Traerle a ustedes esa información. Porque. No todo el mundo. Tiene. La habilidad de saber. Especialmente las personas. Que comienzan a cocinar. Por primera vez. La temperatura. Cuando está la cadera. La temperatura. Cuando está cualquier carne. Que está cocinando. Se te hace difícil saberlo. No solamente porque. Por fuera. Se vea cocinada. Se vea sellada esa carne. Significa que por dentro está. Y esto. A pesar que esto esté en Google. Y donde quiera está. Pero esto es importante. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. Porque. Eh. Yo siempre les digo a ustedes. Y les he dicho también. Enfatizado más. En los últimos videos. De comida. De recetas. Perdón. Que. Hay termómetros que venden. Que son súper económicos. Walmart. Todas partes que venden alimentos. Venden un termómetro. En el área. Usualmente. Donde están las cosas de. De cucharas. Cucharones. Etcétera. Ahí puede conseguir usted. Un termómetro. Y eso puedo tenerlo. Para exactamente saber uno. Cuándo. Si es que usted no tiene la experiencia. Es suficiente. Cuándo está su carne lista. Así que bueno. Lo compré. Y. No sé si ponerlo aquí. Ahí. Así. En el medio. En el centro. O. Tal vez. Ponerlo. Este. Que era el que estaba. Ponerlo ahí. Nuevamente. Poner eso ahí. Y el relojito. Sería así. Déjame quitarle el. El precio relojito. Que estaba en descuento. Mira. Seis dólares. Seis dólares me salió. El relojito. Seis dólares. Pero me encantó muchísimo. Es bien. Bien. Viejito. Ese es el letrerito. Y lo puse ahí. Y qué bonito se ve. Porque los. Cuchillitos. Tienen esos colores ahí. Ustedes saben que ese color. Resalta bastante aquí. No es el mismo que ese. Pero. Se asemeja. Y. Lo que hice fue que puse aquí. La. La tablita de las. Temperaturas. Y bueno. Así lo voy a dejar. Lo demás sigue siendo igual. No estamos haciendo ningún cambio hoy. En la cocina. Lo vamos a dejar todo igualito. Me encantó muchísimo esta área. Yo la tengo bastante simple. Porque no me gusta. El área del café. No. De hecho la cocina como tal. No me gusta llenarla mucho de. De cosas. Después acabo de tomar su café ahorita. El último del día. Y bueno. Esta área me gusta. Dejarla así. Porque son cosas que utiliza uno todo el tiempo. Todos los días. Así que bueno. Yo lo dejo así. Entonces. Esto. Lo voy a poner. Vamos a ver dónde. Lo quiero poner aquí obviamente. Pero en dónde Rachel. No sé si ponerlo ahí. Que ustedes creen. Miren. Ahí lo voy a dejar. Ahí lo voy a dejar. Creo que ahí se ve bien. Así que bueno. Espero que les haya gustado ese pequeñito cambio que hice en el porch. Más adelante pues. Cuando venga Navidad. Que a mí me encanta la Navidad. Que ponga mi arbolito. Que estoy pensando. De hecho lo del arbolito. Sí. Voy a utilizar. Recuerden que les había dicho hace poco. Que pensaba reutilizar las decoraciones del año pasado. Porque no creo que sea. Por decirlo así. Que sea justo. Que todos los años. Al menos yo. ¿Verdad? Uno esté gastando. En cambios. En cosas nuevas. Para el árbol. Cuando realmente. El árbol. En la Navidad. Lo que dura son básicamente 25 días. Bueno. Para nosotros los puertorriqueños. Dura. Desde. Noviembre. Hasta. Enero. Siete. Que es el día de Reyes. Pero. Todos los años. No quiere uno estar comprando decoraciones. Para el árbol. Así que estoy pensando. Sí. Me quedo con las que tengo. Reutilizo las que tengo. Que están muy bonitas. Que eran blancas y negras. ¿Recuerdan? Que ese. Ese blog. Para personas nuevas. De cuando decore mi árbolito. Se lo voy a dejar al final. De este vídeo también. Para que puedan visitarlo. Y puedan ver. Como decoramos el árbol. El año pasado. Que era. Muy. Muy lindo. Que estaba muy bonito. Unos colores. Que a mí me encantan. Y es. Lo hice como estilo farmhouse. Que es el estilo que a mí me gusta. Aquí en la casa. Así que bueno. Vamos a ver. Veremos a ver que trae. Este. Nuevo. Diciembre. Así que gracias por haberme acompañado. Los quiero muchísimo. Les envío un fuerte abrazo. Los bendigo. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y recuerden. Estamos aquí. Su cajita. La cajita de comentario. Que es suya. Está para ahí. Para ustedes. Para cualquier duda. Pregunta. No importa que no sea del blog. De cualquier otra cosita. Que necesiten hablar. Aquí estamos. Y nos veremos. Y nos veremos en el siguiente vídeo. Que sé que va a ser de recetas. Bye.